Con un control territorial constante, solicitud de antecedentes a personas y vehículos, complementados con operativos, sorpresa de prevención y control, son las acciones desarrolladas de día y noche por hombres y mujeres de la Policía de Norte de Santander, adscritas a la Estación de Policía del municipio de Tibú. Con nuestras especialidades como inteligencia policial y policía judicial de las mismas, hemos logrado la recuperación de cinco motocicletas que van a retornar a sus dueños para su uso y disfrute y gozo nuevamente de su automotor o de su motocicleta. Son cinco los automotores recuperados en lo que va a corrido del año y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, entregados a sus propietarios, mostrando el compromiso de los uniformados orientados en el servicio bajo un enfoque de integralidad que permite la cobertura y el desarrollo en materia de prevención, disuasión, control de los delitos y contravenciones, garantizando la seguridad y convivencia de los habitantes.